¡Ah! ¿Sabes por qué yo he sido buena? ¿Eh? No sé por qué. Siempre me gano el primer lugar y siempre he querido un segundo lugar. ¿Por qué? ¿Un segundo lugar? Ya me harté de ser el primer lugar. ¡Ay! ¿Y es seguro que medalle te hartas? ¡Eh! ¡Tengo un peso muy bueno! ¡Ah! ¡Las puedes vender por fin de tus hijos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Esa es dónde? ¡Volver! ¿Esa cómo se llama? ¿Esa cómo se llama, Yael? ¿Esa? ¿Esa? ¿Soy mucho? ¡רomina, pégale a Diego! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ¿por qué me pegas? ¡Vas a ver! ¿Pero ahora te quieres? ¡Ni que lo estoy usando! ¿Eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.